Que por cierto, he mencionado al reperpero y es la siguiente noticia. Pero Dios, que casualidad es, que casualidad, hablando del arete en la lengua de Alí David y el reperpero, sale a la luz. No sé por qué han acabado tanto el reperpero, si lo único que pasó fue que al igual que a mí, se me vio la etiqueta del vestido que tenía puesto, a las damas que trabajan ahí también se le vio la etiqueta de una prenda de ropa de vestido. No, de una prenda de ropa íntima fue, tú porque estabas tapadita ese día con un yunsu, pero ella era del colalés. Mi vida, todo el mundo ha criticado el programa de referpero porque salió a la luz un video de una comedia donde salían las chicas con José Maladiva, el actor, como mostrando que se perdió una ropa interior y las niñas se quitaban su ropa y se quedaban en panty. Yo no he visto ese video, tú lo tienes, Pichoniza. ¿Tú no lo has visto? No. Yo quiero verlo completo. Pues, óyeme una cosa, amor, tíralo. Ok, déjeme ver, enséñeme los panty. Déjeme verlo. Déjeme ver, déjeme ver, déjeme ver. No son eso. Mire la marca, hágame el favor, disculpe, échale para acá. Mire la marca. Mi historia sigue. Échela, es este papelito que quiero ver. Mi historia sigue. Mire la marca, eso, no. No, eso no son. Si la nalga hubiese estado flácidas, celulítica, renegría, manchada, curtida, con chele, hubiese sido desagradable, hubiese tenido un motivo para criticar. Pero modelos bellos. Lo que pasa es... Carne firme. ¿Quién produce ese programa? Josema. Entonces, ¿qué pasa? Miguel Alcántara. Miguel Alcántara. Todos contribuyen. Tanto Josema, La Diva y Alcántara se han destacado por ser buenos productores. De hecho, hay muchas obras que han hecho de manera exitosa. Entonces, la gente se encuentra un poco chocante porque ambos no tienen la necesidad de llegar hasta ahí porque son muy buenos produciendo. Son excelentes. Entonces, el público entiende que hubo un exceso. Si hubiese sido otra persona, la gente pasa desapercibido. Pero viniendo de dos profesionales de la talla de José Manuel La Diva y de Alcántara. Entonces, la gente ahí hace... Pero ven acá. Vamos a la parte legal de todo esto. Ok, mi vida, pero pasa. La parte legal de todo esto dice que, tanto Indotel como la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, el horario de adultos en República Dominicana empieza a partir de las nueve de la noche. Después de las nueve de la noche, se puede dar lengüetazo, golpe barriga, golpe cintura. Lo único no permitido serían imágenes como lo de la Mami Jordan. Ok. Que esa vaina ya es triple X pornográfico. No, lo de la Mami Jordan... Pero imágenes como... ¿A qué hora es el rapero? Pero es de once a doce de la noche y siempre ese tipo de comedia la pasan después de las once y media. Todo el mundo en relación a lo que tú hablas, mi amor. ¿Y cómo tú sabes, Pito? Mi vida, porque yo me tiro mi programa porque así como ponen mujeres, ponen hombres, mores. ¡Ay, qué rico, Puerto Rico! Y ahí yo lo veo. Y señores, todo el mundo criticando a José Maladiva y al productor y al programa. Pues adivinen qué. ¿Qué? Mi amor, nosotros somos como Nuria. ¡Vamos a la fuente! ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Quieren ver, mi amor, las declaraciones de José Maladiva? Si tú eres como Nuria, yo quiero ser como Kim. ¡Ay, mi amor, te llevé el diablo! ¡Tírame las declaraciones de José Maladiva! Sí, Pito Riza, dueño del circo. Gracias por permitirme expresarme en cuanto a este video que está viral sobre el hurto de una ropa interior. Quisiera decirle a todas las personas que nos están siguiendo y que están viendo el programa que esa comedia nosotros la realizamos después de las doce de la noche en un horario para adultos. El Repelpero es un programa diseñado para adultos. De hecho, nuestra host, que es la Beba Rojas, ella dice incansablemente a cada rato, dice ¡Señores, este programa es para adultos! ¡Retire a los niños! Debe con esto. Y quisiera de verdad que analicen que no es desde ahora que se está haciendo este tipo de humor, este tipo de trabajo. La mayoría de las películas que están ahora mismo, que se están haciendo, tienen un contenido sexual... ¡Ah, mi amor! Ahí están escuchando a José Maladiva, mi amor, totalmente de acuerdo con él, mi cielo. Si es un programa que se pasa de once a doce de la noche, un niño no tiene que estar, mi amor, viendo ese programa. Tiene un punto. Y grande el punto. No, yo vuelvo y repito lo que dije. En realidad, está como moralista últimamente, ¿verdad? Tanto no, moralista no, tanto... ¿Todo es biografía? Tanto José Manuel Ladiva como Miguel Alcántara son dos muy buenos productores. No hay necesidad de llegar ahí. Bueno, pero son productores que son tan... No hay necesidad de enseñar a la artista y televisión. Se pueden diversificar tanto, ¿verdad? Se pueden diversificar tanto que puedan hacer un contenido subido de cosas. Claro. ¿Es maldito? Y ojo, tómate en cuenta. Vickiana, una gloria. ¿También salía ahí en cuera? Escucha, Vickiana es una gloria de la música. Sí. Vickiana tiene un programa que se llamaba Los Prohibidos. A la una, a la doce de la medalla. Pero por eso, ¿qué es el horario de esto? A la doce del horario de esto. Es el mismo horario, mi amor. Mira, acá conmigo ya estoy... Entonces, si vemos algo en televisión internacional, ay, perfecto, lo consume. Déjame decir... Pero como es aquí, entonces... Ay, ¿qué bajó acá en la televisión? No, 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 no. ¿Qué es conmigo? Eso significa, mi amor, que de seguro esta fue a buscar trabajo en el programa y le dijeron, usted está muy vieja para ser modelo de aquí y ahora está molesta. Mira eso. Ahora está molesta, amores. Déjame decirte que cuando Vickiana hacía el programa, por cierto, lo prohibido, a pesar de ser una gloria, fue muy criticada duramente por el contenido que era... Pero era legal. Claro. Pero era legal. Este país no aguanta ciertas cosas, ciertas cosas. Que critiquen, que hablen, que murmuren, que hablen y que digan, no importa. Es legal. No pueden hacer nada. Mira, se pueden juntar 500.000 personas, a Ovea firma, no van a hacer nada. No, y óyeme algo. Ya, acabo. El mismo José Maladiva y mi amigo Miguel Alcántara son los productores del programa del mediodía y ellos hacen un contenido, mi amor, para el mediodía, fabuloso y espectacular. En la noche, como es un programa ya más picante, más para adultos, lo hacen así, mi amor. Yo vi la imagen un poco fuerte. Eran tres, mi amor. Mi vida, pero tres mujeres bonitas y espectaculares. Eran tres. Eran tres. Porque por lo menos una, quizás uno dice, control. Pero tardé, ¿eh? No, y óyeme algo. Eran tres caracolos, pero tienen un culo de cada cara por eso. Y ven la otra. Y ven la otra. Y oye, nos vamos a una pausa. Regreso los lambones del palacio. Ay, sí. Así se titula. Y si te sent Kanpal. Gracias.